¿Cómo están gente? Bienvenidos, yo soy Andraxus con TGN y este es un nuevo video de World of Warcraft Cataclysm. Hoy analizaremos el encuentro de Ultraxion, el quinto boss del nuevo raid Dragon Soul en la dificultad Raid Finder. Ultraxion es un boss que exige al raid no solo habilidad, sino también un buen item level, dado que es una carrera contra el tiempo en DPS. Lo primero que notamos cuando entramos en combate es que todo el raid obtiene un debuff llamado Twilight Realm, dividiendo así la pelea entre el Twilight Realm y el Normal Realm. La siguiente habilidad que notamos es llamada Hour of Twilight, es un cast de 5 segundos que hace 300.000 puntos de daño shadow a todos los que se encuentren en el Twilight Realm, y los personajes que se encuentren en el Normal Realm son inmediatamente transportados al Twilight Realm. Aquí es donde este botón púrpura en medio de la pantalla entra en acción. Ese botón es una habilidad llamada Heroic Will y va a ser utilizada para dos cosas. Número 1. Cuando Ultraxion utilice Hour of Twilight, el raid debe utilizar esta habilidad para pasar del Twilight Realm al Normal Realm y evitar el daño de Hour of Twilight completamente. Pero al menos 3 personas deben quedarse en el Twilight Realm y recibir el daño. De lo contrario, Ultraxion atacará a Thrall y a los Dragon Aspects y la pelea terminará en derrota. Número 2. Ultraxion utilizará una habilidad llamada Fading Light, colocándole un debuff al tanque actual que varía entre 5 y 10 segundos. Antes de que se acabe el debuff, el tanque debe utilizar el botón púrpura y escapar al Normal Realm. De lo contrario, morirá. Mientras tanto, el off-tank debe tauntear al boss para que no comience a atacar a los DPS. Para los healers, esta es una pelea de intenso daño, dado que hay una habilidad constante llamada Unstable Monstrosity, que hace 300.000 puntos de daño dividido entre los personajes dentro del Twilight Realm cada minuto que Ultraxion esté en combate. Esta habilidad se reduce un segundo cada minuto, siendo posible casterla una vez por segundo, haciendo que el daño recibido sea prácticamente incurable. Es debido a esto que la pelea es una carrera de DPS. El raid es ayudado por los Aspects. Primero que nada, Thrall pone un debuff sobre todo el raid, haciendo que las habilidades defensivas tengan la mitad de su cooldown normal. Alestrasa crea dos cristales rojos para los healers, que incrementa el healing en 100% por el resto de la pelea. Quisera crea dos cristales verdes, haciendo que todo el healing se duplique y que se divida entre todos los targets a 50 yardas. Calegos crea dos cristales azules, que reduce el costo de los healing spells en 75% e incrementa el haste en 100%. Solo es posible tener un cristal activo al mismo tiempo. Entonces, la pelea se resume en esto. Presionar el botón en el Hour of Twilight, los tanks presionan el botón cuando tengan Fane Light, los healers cogen el cristal que necesiten y el DPS... pues... hace todo el DPS posible. Espero les haya gustado el video. Como siempre pueden dejarme sus sugerencias y recomendaciones en la sección de comentarios debajo del video. Suscríbanse a TGN Spanish, denle like al video, agréganlo a sus favoritos, síganos en Facebook y Twitter, los links están en la descripción. Y por supuesto no se olviden de visitar mi canal Andraxus Games, el link también está en la descripción. Se despide Andraxus, con TGN.